El pensar que algún discapacitado puede ser candidato de un partido a cargos de elección popular sería una excepción de la regla. Eso da una idea de qué tan rezagados están los derechos políticos de estas personas, dijo Luis Fernando Astorga Gatjens, presidente del Instituto Interamericano de Discapacitados. En México y en general en toda Latinoamérica hay una deuda histórica con la población discapacitada, añadió Astorga Gatjens, oriundo de Costa Rica, quien participó en el primer Encuentro Nacional de Derechos Políticos de Personas con Discapacidad, una asignatura pendiente en el Hotel Il Castellano. El evento fue organizado por el PRI y reunió a los titulares de las Secretarías de Personas con Discapacidad de los Comités Estatales del PRI, encabezados por la del Comité Nacional Covadonga Pérez Villegas y participó en la inauguración el presidente estatal de ese partido, Carlos Pavón Flores. La información y las imágenes son de David Domínguez Maza.